Hola, ¿qué tal amigos de Periódico El Nacional? Mi nombre Caray González, oigan pues, usted ya sabe que aquí siempre estamos platicando de las cosas buenas y nuevas que vienen sobre todo para acá, para Monterrey, y pues hoy tenemos el gusto de platicar ahora sí con con el vocero oficial de Plim Plim, que bueno, usted ya los conoce, todos los que tenemos niños en casa, Mariano Pitarch, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Caray? Un gusto saludarte y muchas gracias, un gran saludo para toda la audiencia. Oye, pues es que ya, ya, ya mero, ya mero llega la fecha, regresan este pues este próximo veintitrés de junio al show center complex que ya sabemos cómo este se vive ahí este gran show, platícanos este a qué se debe, me imagino que al éxito, ¿verdad? Este gran regreso. Sí, afortunadamente hemos tenido una una de las experiencias más lindas de de toda la gira Plim Plim del dos mil veintitrés fue fue la fecha de Monterrey en el show center, la verdad que es un es un lugar privilegiado en Latinoamérica para poder vivenciar y experimentar los shows, tanto para el público como para los artistas, es un lugar que no no, 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 la verdad que no no tiene mucha comparación con el resto, está muy, muy, es un excelente lugar. El año pasado hicimos 110 shows en todo el año, en 55 ciudades de ocho países de Latinoamérica, y la verdad que esa fue una gran experiencia. Así que volvemos, un gran gusto poder compartirlo en el día de las infancias, también aprovecho para mandar un saludo a los niños de las familias que nos están siguiendo, y bueno, estaremos de nuevo aquí en junio, el veintitrés de junio, presentando una aventura musical que es, permíteme decirlo, el único show oficial de Plim Plim en todo el territorio mexicano y en toda Latinoamérica. Estaremos allí compartiendo esto que, como toda producción de Plim Plim, busca en primer lugar compartir con las familias hábitos saludables y valores positivos, y eso es lo que vamos a anticipar, esto es lo que podemos anticipar que vamos a ver en el show. Una serie de circunstancias por la que atraviesan los amigos de Plim Plim, que Plim Plim ayuda a resolver, apelando a saber compartir, trabajar en equipo, ser ordenado después de jugar, elegir una alimentación saludable, cuidar el planeta, o utilizar adecuadamente las palabras mágicas que son el por favor y gracias, por ejemplo, para nosotros. Esto es una aventura musical. Así es, oye, tocaste varios temas, varios puntos importantes. Primero que nada, que yo creo que es el que hay que enfatizar para todos los que están viendo esta entrevista y que se están, algunos despistados, a lo mejor apenas se están enterando de esta fecha, pues que es oficial, o sea, para que no usted tenga la duda de que va a haber obviamente un gran show con gran calidad, este, y sobre todo, como nos nos menciona Mariano, pues nos va a ayudar a nosotras las mamás a que nos den ahí una ayudadita para que los niños, este, pues puedan aprender todas estas estas lecciones, todos estos puntos que nos comentaste, y pues ahora sí que platícame un poquito más en cuestión de la producción, cuántas personas conforman todo este gran proyecto, Mariano. Bueno, la, nuestro, nuestro staff de gira es de 16 personas, eh, nueve son actores, son seis actores en Botarga, eh, dos hosts, eh, y después, bueno, equipo técnico de asistentes de escenario, eh, eh, escenografía, audio, video, eh, el resto del staff técnico, pero también es importante la puesta en escena, eh, ¿sabes qué? Plin Plin es, para muchas familias, la primera salida a un show en vivo, entonces, son los, los más pequeños de la casa los que van a participar del show, y hemos aprendido con el desarrollo de los shows, que necesitábamos tener algunos personajes que no sean Botarga, y que son los que, los encargados de abrir el show, de saludar a los niños, de saludar de tú a tú, de ir generando la, el vínculo de confianza, para después presentar a las seis Botarga, que son cabezas de un metro de ancho, eh, que puede ser impactante para estos niños de uno, dos, o incluso un poco menos de un año, que van a, van a participar su primera experiencia en vivo. Y a partir de ahí, sí, ir circulando por las distintas escenarios oficiales de la serie, como el parque de los, de los colores, el parque de los juguetes, el parque de la, de las frutas y verduras, el parque de la música, y en estos lugares, son donde van a comenzar y terminar pequeñas escenas, pequeños conflictos, que se resolverán aplicando hábitos saludables y valores positivos. Y que es un show totalmente familiar, porque pues nosotros como papás, pues ya están, no sabemos las canciones también, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos ahí, es imposible no pararte a cantar o a disfrutar también con los niños. Es más, yo creo que nosotros nos prendemos más, o nos animamos más que a veces que los niños, ¿verdad? Y los niños así como que, ay, mamá, ya siéntate, porque oye, es, es impresionante cómo el show logra esa conexión con los adultos también. Sí, yo desde mi lugar en el show, que, bueno, que un poco estoy circulando por todo el espacio, veo dos momentos donde los padres celebran mucho en la obra. Uno es el por favor y gracias, cuando Plim Plim, y entonces yo veo cómo afirman o asienten o comparten esta idea a los padres. Y el otro es el baile de la ensalada, donde Plim Plim invita a sus amigos en escena, a, bueno, había alguien que le surgió hambre por tanto juego y siempre se presenta, y lo sabrás, la tentación de la alimentación rápida, una golosina, bueno, entonces llevarlos por el lado de la alimentación saludable y elegir esto que, en definitiva, es un beneficio para la salud. Y que, bueno, el 23 de junio vienen ustedes para acá, aquí a Monterrey, ¿no? Pero también hay otras, este, ciudades pendientes todavía, que es el 11 de mayo en Cancún, en el Teatro de Cancún, y el 12 de mayo en Mérida, también en el Auditorio de la Isla, porque, este, sabemos que ya hicieron algunas fechas anteriormente, pero estas son las que siguen, ¿verdad? Sí, y también a eso que sumaste, que también te agradezco mucho, tenemos que recordar el 19 de mayo en el Pepsi Center en Ciudad de México. Ok, muy bien, entonces, tenemos tres fechas más. ¿Habrá más por confirmar, Mariano? Sí, sí, tenemos la idea de seguir, ya venimos como, como recordás, girando desde junio, desde febrero, perdón, hasta junio, estamos trabajando con la gran audiencia y con gran rock kit, que son los que llevan adelante la gira, en generar más fechas, y, y bueno, también estamos pensando ya en nuevos desafíos, en algunos nuevos proyectos. Ok. Y todavía no estoy autorizado a... A platicar tanto, pero pues me imagino que a lo mejor, más que nada en cuestión del show, ¿no? A lo mejor otra aventura, diferente. Exactamente, exactamente, exactamente. Perfecto. Pero bueno, falta, todavía es muy joven aventura musical. Sí, no, y créeme que yo, o sea, yo ya lo vi, o sea, yo ya vi el show, este, y yo sé, o sea, lo puedo comprobar y puedo asegurar que la gente lo disfruta muchísimo, este, y es imposible, como mencionaba hace un momento, que no te levantes a bailar del asiento, a cantar, y sobre todo que, bueno, pues salen muy contentos los papás porque, este, dejan ustedes un granito de arena en todos estos pequeñines que a veces con nosotros no nos hacen caso, ¿verdad? Entonces ya de esta manera es una, es muy gratificante para los papás. Bueno, es una alegría muy grande escuchar esto. Muy bien, pues ahí está, ya está, este, toda la información, usted ya sabe en el show center complex dónde tiene, este, va a adquirir los boletos, nosotros aquí vamos a poner la información también, ya saben, en taquilla o en línea, el 23 de junio acá en Monterrey, ya saben, también ahorita vamos a publicar las fechas que están pendientes para otros estados de la república para que usted también no se lo pierda, y pues atentos a lo que venga a ese nuevo show, bueno, ahí que vamos a estar aquí alertas, a ver, a ver con qué nos sorprenden ahora. Muy bien, muy bien, y también si puedo invitar a las familias a que nos sigan en las redes, Plin Plin Oficial, en Instagram, Plin Plin Un Héroe del Corazón en Facebook, y el canal del payaso Plin Plin en YouTube, porque más allá de compartir contenido, es una, es la forma ideal de verificar que las fechas son oficiales, las que están ahí, si usted ve una fecha en alguna plaza que no se ve reflejado en las redes oficiales, no es oficial. Sí, es muy importante también eso, aquí las vamos a publicar para que usted vaya, lo siga, y ahí es donde va usted a tener la veracidad de la información, ¿ok? Pues un gustazo, Mariana. Mariano, perdón. Igualmente, Caray, muchísimas, muchísimas gracias. Un gusto platicar contigo, ojalá que no sea la última vez que nos volvamos a conectar. La mejor experiencia gastronómica de México es Monterrey. No podemos ir ahí, no podemos ir. No, pues ya, aquí con los brazos abiertos te recibimos y a todo el gran equipo que viene para acá, a que coman rico, ¿verdad? Este, muy rico. Nosotros, los argentinos nos faltamos de hacer buena carne en la parrilla, pero lo que probé en Monterrey. Eso dicen, eso dicen. Sí, no, muy bien. Muchísimas gracias, Mariano, otra vez, de verdad, es un gusto platicar contigo. Este, te comprometo, ahora sí que, a que no sea la última vez que volvamos a platicar y que me cuentes las nuevas buenas que van a llegar próximamente y pues no queda más que hacer la invitación oficial, Mariano, por favor. Los esperamos entonces el 23 de junio en el Show Center Complex para compartir nuevamente una aventura musical. Perfecto. Muchas gracias a todos los que vieron la entrevista. Los invitamos a que estén al pendiente de más información aquí en Periódico El Nacional.